Se siente el calor colombiano aquí en la ciudad de Nueva York, mi gente. Sí, la familia de Samura Live, trayendo a los mejores artistas, los mejores eventos y también nuestros amigos de Backstage, estando en los mejores entretenimientos. Y hoy estamos con El Mindo. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Todo bien o no? ¿Cómo te trata la ciudad de Nueva York? Increíble, increíble. La próxima fue unas horas, pero a mí me gusta el caos de Nueva York, la verdad. ¡Está loquera! ¿Te sientes en tu agua? En mi bike. Sí. Sabemos que eres un evento de creadores de contenido. ¿Tú cómo te sientes ser uno de los clientes más importantes de creadores de contenido de Colombia? Estoy muy contento. Yo creo que más que pronto la gente, el reconocimiento, el cariño que tengan hacia uno es poder devolver todo el conocimiento y la experiencia que nos ha dejado estos años de que entramos ya a hacer contenido digital para muchas plataformas y podérselo devolver a la gente, que aprendan mucho y lo tomen también como un negocio. ¿Alguna vez llegaste a creer que dentro de algunos videos de comedia llegaras a lograr, estando en las alfombras rojas más influyentes de latinos, no solamente eso, sino hasta abrir tu propio negocio? Sí, no, no, no. Yo creo que esto ha sido un bonito reconocimiento de todo el mundo que ya el tema de la música y el entretenimiento se unen con el mundo digital y que le dan la importancia a eso. Yo creo que todo ese tipo de cosas son bendiciones y que las tomo con toda la humildad del mundo. A ver, si tú podrías hacer un concierto con diferentes latinos, ya sea dominicano, colombiano, ecuatoriano, mexicano, ¿a quiénes tú elegirías? Grupo Nietzsche, Juan Luis Guerra y Marc Antónimo. ¿Esos tres? Bueno, esos tres. ¿Qué otro género de música te gusta a ti? El reggaetón me encanta, pero creo que prima la salsa, siempre. La salsa, ah, con razón, escucho la salsa y el mismo... Me extraña, me extraña. Rápidísimo, si tú te podrías tomar un café con uno de tus artistas favoritos, ¿con quién fuera y qué le dirías? Uy, difícil, pero yo creo que con Will Smith, por toda la trayectoria... Somos dos. Me encanta lo que ha hecho y he adoptado buenas prácticas de él a mi manera y a mi carrera. ¿Como cuál? No sé, que siempre es como con buena actitud ante todo, recibir el cariño de la gente como una bendición. Y poder ser multifacético, no solamente en la parte del humor, como lo que en el momento fue al principio del rap, sino en otras fases actorales y de la música y que eso ha hecho que esa versatilidad se me impregne a mi carrera. Ya que tú lo estás tomando así, ¿tú crees que en un futuro veamos el mundo en Netflix, en alguna película? Ya hemos hecho, hemos hecho dos series en Netflix y una película colombiana. Viene otra sorpresa, no puedo hablar todavía de eso, pero muy contento de todo lo que pasa. Cuéntanos sobre tus hamburguesas. Increíble, está rompiendo, ha sido un negocio que se ha hecho con todo el esfuerzo y la dedicación del mundo y el público lo ha adoptado muy bien. Bueno, ya sabes que estás en un rooftop de comida mexicana. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Lo saco al pastor y me gustan mucho las quesadillas de flor de calabaza. ¿Y tu bebida favorita mexicana? El achuguel. ¿Cómo se llama? ¿Horchata? No, no, no. ¿Cómo se llama? El mezcal. El mezcal me gusta, pero ¿cómo se llama el agua con gas de ustedes? El agua con gas de nosotros. ¿Cómo cuál? Topo, chico. Ah, buen job. Bueno, muchísimas gracias, Mindo. Es un placer tenerte aquí en la familia de Zamora Live. Bueno, próximamente te queremos ver en alguno de nuestros conciertos. Así va a ser. ¿Con quién te gustaría abrirle el concierto? ¿A cuál de tus artistas? Todo lo que sea. Yo creo que a mí no tengo miedo y entre más pueda conocer gente, mucho mejor. Bueno, ya sabes, Zamora Live, para cuando quieran abrir un concierto estilo colombiano, estilo fancy, hay que llamar al Mindo. Muchas gracias, muchas gracias a la gente de Zamora Live. Bendiciones de parte del Mindo. ¿Qué tal, familia de Zamora Live? Y obviamente, amigos de Backstage, hoy nos encontramos desde nuestra cantina Rooftop, con unos emblemáticos, obviamente creados de contenido de Colombia. Sí, de Colombia, Colombia. Oye, Borrego, ¿cómo te sientes aquí en la ciudad de Nueva York por primera vez? Por primera vez muy bien, ahorita estoy muy asombrado. O sea, la gente a veces me es muy callado y todos me dicen, no estás feliz. Y yo, sí estoy feliz, pasa que me quedo callado para detallarme en las cosas, pero muy bien, muy bonito. Nunca me imaginé de haber estado como en Nueva York, gracias a mi trabajo esto, pero muy contento. ¿De dónde nace esta tremenda idea de crear contenido en una granja? Y después crear ya tu propia marca de café, o sea... Bien estudiado, usted. Pues bueno, no, nace porque en pandemia me fui a ir a la granja y pues me di cuenta que no mucha gente mostraba el trabajo pues de los granjeros, de los campesinos, que de paso trajo pues de admirar mucho. Entonces dije, no, pues yo voy a aprovechar ya que deseo un poco de redes sociales y me gusta mucho la granja. Y ya después cuando seguí con el contenido pues quería como sacar una marca que representara a mí, como lo dijiste, a Colombia también. Entonces pues yo dije, no, voy a sacar una marca de café y ahí vamos. Yo necesito, aunque sea una mínima, porque Sharon es cafetera, o sea, 100%. Me la tienes que mandar aunque sea. Sí, sí, sí. Pero a ver, una preguntita. Si no fueras creador de contenido y fueras reguetonero, ¿con quién de los reguetoneros harías una colaboración? ¿Con quién? Yo creo que me gustaría mucho con Mora. 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 Mora, me gustó mucho, lo escucho mucho. Siento que estaría, bueno. Bueno, último, rápidos, porque ya sabemos que ya te vas a ir. Mañana tienes un evento exclusivo de Más Latinos con Zamora Live. Sí. ¿Qué, uno de los consejos que le quieres dar a la gente sobre la creación de contenido? Ok, yo siento, o sea, a ver, como a los creadores como tal o a los que consumen el contenido. No, a los creadores en total. No, yo creo que sería bueno que utilizamos como que nuestra influencia para, justamente lo que dice, influenciar de buena manera. Entonces, enseñarle a la gente cosas que le sirvan en su día a día y algo que cambie el mundo. Eso estaría bonito. A ver, ¿tu artista favorito de hoy en día? De música. Ajá. Bad Bunny. Hace años lleva siendo Bad Bunny y todo, ya lo es, saca cualquier cosa y... ¿Sabías que Bad Bunny estuvo el día de mi cumpleaños en la Boom? ¿Ah, sí? Sí, barriamos y todo. Bueno, para que veas, para la otra, cuando cumples 21 años tienes que venir a la Boom. Sí, sí, sí. Ahorita soy muy legal acá. Bueno, rapidísimo, un saludo para Samora Live y también para los amigos de Backstage La Boom. Claro que sí, un saludo para todos de Samora Live y Backstage La Boom. Espero que estén muy bien y que no, espero mandar un saludito. Nos vemos. ¿Qué tal familia de Samora Live? Y obviamente nuestros amigos de Backstage. Una vez más con los mejores artistas y hoy nos encontramos con... Sencillo con S, bienvenido a la ciudad de Nueva York y también bienvenido obviamente a Cantina Rooftop. Muchas gracias, estoy súper contento de estar aquí y tomarme un margarita con todos vosotros. Que llegó tarde, dices, porque yo estaba causando revuelo por acá. Lasharon causando revuelo. El tercero llegó tarde, el primero y el segundo llegó perfecto. ¿Y los caquitos qué tal te parecieron? Todo muy bueno, la gamba, el langostino precioso, qué bueno. Ahí tengo todavía más, que el ceviche, el ceviche también muy bueno. ¿Ceviche te gustó? A ver, quiero saber, si no fueras creador de contenido, fueras actor. ¿Actor? ¿Qué tipo de...? Porno. Ah, no, terminé la pregunta. ¿Por no ver películas? Por no ver películas. Por no ver películas. Por no ver películas. ¿Arias telenovelas? Claro, sí. Ah, sí, La Rosa de Guadalupe, sería buenísimo. Con el airecito. Sí, así. Una escena final que te caes por la escalera al cabo de cuatro días, ese soy yo. ¿Es tu primera vez en Nueva York? Sí. ¿Y qué tal te está tratando Nueva York? Muy bien, el primer día dije, yo aquí no sería muy feliz viviendo, pero ya llevo cuatro y la verdad que súper contento, ya me adapto. Ya te quieres quedar. Sí, ya controlo el metro, ya controlo todo y la verdad que muy guay. Bueno, sabemos que vienes a un evento de creación de contenido. Sí. ¿Qué es lo más importante tú como creador para tener algunos pasos básicos para crear un buen contenido, obviamente de buena existencia? Lo primero, hacer lo que te gusta, que te sientas identificado, ser constante, grabar contenido día a día porque con el acierto y el fallo vas a ir viendo lo que te gusta, lo que le gusta a tus seguidores, a tus fans y con eso poder crecer. ¿Cuál es tu artista favorito de estos momentos? ¿Artista cantante o artista creador de contenido? No, cantante. Cantante. Ah, es que me gustan todos, no te puedo decir una persona, solo. Uno, uno, que se te dé, que digas, me despierto, me meto a la ducha y escucho sus canciones. A ver, voy a mirar Spotify, así no miento. Ah, me va a enseñar su lista de Spotify. No, no, que desnudos. Ay, los nudos, los nudos. Ah, era Tini, era Tini Cupido. Tini, antes de venir estaba escuchando a Tini, Tini Cupido. A ver, ya que sacó, ay, bueno, canta, a ver, ¿cómo? No, ya no. Ya que no sé, ya que sacaste el teléfono y estamos en confianza, ¿cuántos mensajes y leer tienes en tu celular? Ah, no, los leo todos. ¿Los lees todos? Los leo todos. Y si no, los borro. Si no los borras, te causa un poco de... Sí, sí, sí. A ver, archivar no puedo archivar, pero no, no, no te lo puedo enseñar. Ah, ya. A ver. Mira, solo hay uno. Solo hay uno. Ah, dice que... ¿Qué qué? ¿Colosa 69? ¿Cómo así? Eras tú, eras tú. ¡Aray! ¡Spam! 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 Este, ya que estamos en confianza, ¿te animarías a mostrarnos la última foto de tu carrete? Sí. No, no, primero la vino yo. Primero, la vino. Ah, no, pues mira, te va a encantar. No, pero mira. Esta. Ah, good job. Para mañana, las personas que quieran saber de contenido, vamos a estar aquí en HK, nuestra segunda casa abajo, en el primer piso, hablando con todos estos grandes influencers en Latin Creators. Ahora, por último, a ver, quiero que le digas un consejo a los de Cantina Rooftop, a la mala. ¿Un consejo? Ajá, a la mala. ¿A la mala? A todas esas personas que vienen y se emborrachan. No, no, no. Hay que emborracharse, pero siempre con margaritas. Ya está. Muchísimas gracias. Por último, si tú puedas, a ver, lo más locochón que has hecho en una discoteca. ¿Lo más loco? Sí, lo más loco. Me hagan un lavabo y que me echen en una discoteca. ¿Te han echado? Sí. ¿Qué es un lavado? Un lavabo es, imagínate, está el lavabo de chicas aquí y el de chicos aquí. Y en medio hay un espejo con el lavamanos. Ajá. Vear ahí. ¡Ay! Borracho, así. Sí, borracho. Con una cola enorme. Bueno, eso es todo por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar compartiendo con nosotros. Es un gustazo tenerte aquí en la ciudad de Nueva York y obviamente con la familia de Zamora Live, Cantina Rooftop, y nos hace falta que nos visites ahí a la boom. Iré próximamente, o si no, en el siguiente viaje. Regira. ¡Eso es! Sencillo con esto, señores, aquí en la familia de Zamora Live. ¡Gracias!